como están bienvenidos a otro vídeo este vídeo será algo rápido extremadamente rápido tenemos una rt 200 año 2019 o 18 no recuerdo bien y nos la trajo un amigo porque esta moto no tenía chispa y nos comentó que se la encendió se la llevó sin ningún problema regreso y después al querer la mover después de una o dos horas la moto ya no quiso arrancar se acercó con nosotros lo primero que fuimos fue revisar y la moto no daba absolutamente nada de chispa entonces él nos comentó que quiso arrancarla pero nos percató que el corta corriente estaba puesto y se acabó la batería entonces se lo recomiendo pensaba que podía ser un falso de nuestro corta corriente y nosotros ya quitamos el tanque los asientos la tapa del carna de este lado y le colocamos otra batería nueva para poder hacer pruebas efectivamente no estaba dando chispa pero aquí nos encontramos con esta parte de aquí vean estos cables estos cables vienen directamente de abajo del estator yo al estar revisando me encontré estos dos cables así juntos así estaban los dos juntos y de hecho estaban pues se habían acoplado muy bien los dos porque yo moví el arnés y no sé no se movían no se separaban entonces lo que hicimos fue separarlos acomodar que no tocaran absolutamente nada de metal abrimos nuestro switch colocamos nuestra corta corriente y ahí está nuestra chispa amigos entonces ahí estuvo nuestra falla nada más colocamos nuevamente nuestro nuestro capuchón y vamos a proceder a arrancar la moto y ahí está ahí está la moto trabajando amigos es muy importante que revisemos ajá es muy importante revisar estas nuestras conexiones y todo tenía tenemos un un suscriptor que nos comentó en algún en el vídeo de una motoneta que él ya había cambiado estator regulador regulador bobina todo lo que conlleva el circuito de arranque y no tiene chispa ajá entonces aquí como nos dimos cuenta esto no fue problema de cambiar ninguno de los componentes es muy importante que revisemos también nuestras conexiones también nuestros cables ajá porque muchas veces nuestros cables se pueden llegar a torcer internamente y ya no tenemos continuidad entre ellos entonces primero antes de que nos lancemos directamente a cambiar la moto no tiene chispa debe ser estator bueno bobina pulsante pero viene con el estator entonces hay que cambiarlo todo no debe de ser bobina de alta no y hay que ir descartando elemento por elemento y muy importante algo que siempre siempre se nos pasa mucho y checar nuestras conexiones ahorita lo que vamos a proceder es aislar esos dos conectores para que no vuelvan a chocar entre sí ni con ningún otro metal porque nos pudo haber ocasionado un corto y ese corto se pudo haber hecho que se quemara el estator y ahí si tendríamos que cambiar algún componente vale banda entonces hasta aquí este vídeo muy rápido muy sencillo revisen sus conexiones siempre siempre todos los conectores hay que revisar los cables las líneas que estén en un muy buen estado que no haya cables cortados pelados quemados y eso nos va a ayudar a poder identificar muchas fallas fallas que son sencillas y pues amigos muchas veces por ver el contenido ojalá les guste y pues saludos suscríbanse comenten nos y bye